En mesa de trabajo con representantes de la comunidad indígena Emberá, del resguardo Caragaví, se acordaron compromisos que permitieron el levantamiento de la manifestación pacífica en las instalaciones de la Gobernación de Córdoba. En el tema educativo, la confesión religiosa Jehuat Edifica, responsable de la operación de la educación contratada en Montelíbano, Puerto Libertador y Tierra Alta, debe entregar en los próximos tres días un material educativo en las instituciones educativas de su resorte, requisito que aún no han cumplido para que la Gobernación le haga el primer pago a este contratista. Una vez se evidencia que cumplió con esta labor, el gobierno departamental hará el pago correspondiente. En el tema educativo, la confesión religiosa Iglesia Cristiana Jehová Edifica, es la responsable de prestar el servicio educativo en los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y Tierra Alta, contrato que ha suscrito con el Departamento de Córdoba. Se combina a la Iglesia Cristiana Jehová Edifica a que en el término de tres días haga entrega de la canasta educativa requerida en las obligaciones contractuales. De esta manera, procedería el departamento a realizar el pago que le corresponde. Se deja claro que el pago a los docentes contratados por la Iglesia Cristiana Jehová Edifica es responsabilidad de este. Toda vez es el encargado de adelantar los procesos con los docentes que suministra o que tiene dentro de este contrato. Cabe precisar que el responsable del pago a estos docentes es la confesión religiosa Jehová Edifica contratado por la Gobernación de Córdoba para operar la matrícula contratada e instituciones educativas de la zona rural de los municipios mencionados. Adicional al tema educativo, se acordó en conjunto con el equipo de gobierno la realización de unas mesas de trabajo temáticas que iniciarán la próxima semana. Para nosotros los docentes de la institución educativa Cangidó en el Cabildo Caragaví nos encontramos hoy, gracias a Dios, contentos por la labor que ha desempeñado la Gobernación de Córdoba al solucionar prontamente y parcialmente nuestro pago que nos adeuda la Iglesia Cristiana Jehová Edifica la cual se comprometió que a la medida de tres días solucionará los diferentes acuerdos que tenía y que tiene con nuestro personal. La comunidad indígena debió presionar con la protesta para ser escuchados y combinar a los responsables a darle solución a obligaciones estatales incumplidas.